El gobernador veracruzano Miguel Ángel Linares anunció que su administración proporcionará transporte a los integrantes de la caravana migrante para que se trasladen a la Ciudad de México. Tras una reunión con autoridades estatales y federales, se acordó ofrecerles 150 autobuses, y se estima que saldrán de Veracruz a las 5 de la mañana del sábado. Primero abordarán mujeres y niños. Serán 10 camiones con capacidad de 40 lugares para salir cada media hora desde Sayula. ¿Qué es la caravana migrante? Además, quienes están en la entidad, agregó que también les darán ayuda humanitaria que consiste en alimentos, agua y servicios de salud. Por otra parte, Linares refirió que para su gobierno es prioridad los veracruzanos. Para Veracruz es muy importante y atendemos todas las indicaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno al apoyo de esta caravana. Pero es importante también mantener la seguridad y la salud de los veracruzanos. Para mí es la prioridad.